En enero, el ucraniano Sergis Takovsky se retiraba del tenis tras el abierto de Australia. Seguramente no imaginaba que pocas semanas después estaría patrullando Kiev armado con un rifle. Un día antes de la invasión rusa a su país, el extenista estaba de vacaciones en Dubái con su esposa y sus tres hijos de 4, 6 y 8 años. Pero decidió volver al enterarse que su país se precipitaba a una guerra. Mis hijos no saben que estoy aquí. Bueno, saben que no estoy en casa, pero no saben lo que es la guerra y estoy tratando de no involucrarlos. Mi esposa estaba muy molesta. Es decir, lo entendió, pero estaba molesta. Dejar a los niños no es algo de lo que esté orgulloso y para mí no había opción correcta. Es decir, sé que para mí estar aquí es un error. Debería estar con mi familia, pero si estuviera en casa con mi familia sería un error estar ahí y no aquí. Takovsky volvió hace poco más de dos semanas a Ucrania y se enroló en las brigadas territoriales compuestas por voluntarios encargados de ayudar al ejército a frenar la invasión. Como todos los ucranianos de 18 a 60 años, el extenista que en 2013 dio la sorpresa de derrotar a Roger Federer en Wimbledon es movilizable y no puede abandonar el país mientras esté en guerra. Espero que no pase mucho tiempo hasta que esto termine, hasta que Rusia salga de Ucrania y podamos controlar nuestra frontera. Tendremos que desarrollar mucho en términos de nuestra defensa, pero creo que el mundo como era nunca volverá a ser el mismo, sea cual sea el resultado. Takovsky realiza dos patrullajes diarios a pie en el centro de Kiev para evitar eventuales infiltraciones, especialmente en las cercanías del edificio de la presidencia de Volodymyr Zelensky, símbolo de la resistencia contra Moscú. Asegura que ha recibido miles de mensajes de apoyo desde India hasta Sudamérica, entre ellos muchos jugadores profesionales. Desearía no tener que preocuparme nunca por estas cosas. No puedo decir que me siento cómodo con un rifle. No estoy seguro de cómo voy a reaccionar si le disparo a alguien. Y eso es algo, digamos que aunque sea capaz de disparar, matar a alguien te marca en tu vida, por lo que no creo que ningún ucraniano esté dispuesto a hacerlo. Pero no tenemos opción. Si no nos ponemos de pie, no tendremos un país para defender. No tendremos un país en el cual vivir. Las fuerzas rusas que intentan rodear Kiev han lanzado ataques de madrugada sobre la capital por varios días seguidos. Según la ONU, más de tres millones de personas han escapado de Ucrania, la mayoría mujeres y niños.